Hola, hemos vuelto a esta nueva vitácora de Epictopía Está cada vez más difícil en los acertijos Necesito despejarme un poco para poder seguir porque esto me da rabia Entonces no entiendo por qué 3, 5 ¿Por qué? 4 4, 6 Claro 5, 3 ¿Pero por qué por ese orden? 4, 6 5, 3 Puta, lo tenía Lo tenía, lo tenía 4, 6, 5, 3 7, 4 Seguro que el arco no se puso 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8 Veamos que pasa acá Bueno, me está grabando acá porque sabe que yo voy a explotar Me tendré que devorcer Me quedé en el barco Me quedé en el barco Me quedé en el barco Oh, me quedé en el barco Me quedé en el barco Oye ay adivina que voy a... Aquí hay algún completo El que pierde le cortan el brazo, la mano Hay algo ahí El que pierde el brazo, la mano El que pierde el brazo 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 El brazo El que pierde 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 el brazo Ahora no Cuatro Son cuatro 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 Y ya está. No pasa nada Ya, entonces a ver si tiramos hasta acá Tiramos hasta acá Tiramos hasta Para acá Tiene que haber alguna No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? No Un set de mierda No veo bien No No Esto sí Esto también Puede quedar acá Pero No le da el toque a una hueá Le da una hueá Le da una hueá Sí 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 A ver Tengo que acercarme al televisor porque no veo Esta hueá es como un pez Está bien Está abierto Para mí está abierto No No Estoy mirando para otro lado entonces Ya, podría ser Sí, podría ser Me convence ¿Qué pasa? ¿Y por qué no pasa nada? No 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 Ahora hay que ir a buscar algo No puede ser tan difícil A ver Ya Este 100 pies para mí está bueno Esta mierda Como cucaracha Eso también podría ser No 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 Ya Ya Ahí convence, convence Ahí también me convence este pescado de mierda Como es Y este también me... No veo, man También me hace sentido esa... Ay, ¿por qué no hay algo que está fallando acá? Uy, Dios mío... Dame paciencia... No juego mal, esto es juego de mierda bueno... No, no... No, no... Ni por si acaso... No, no... No, no... No, no... No, no, no... No, no... para que alguien te diga que tú quieres ver la luz sabes que tú no estás malo pero yo no entiendo cómo estás lo sé en el 2 que sí la tenia 7 1 i i ¡Suscríbete! ... acá hay que tener paciencia y me van a tener que acompañar porque para mí esto... ah, pero hay una mancha ahí como... pero ha quedado como cortado esta mierda me tiene inquieto es que es como la sombra me huelea vamos a ver por si acaso que sea el agua que va girando y ese tipo de cosas yo creo si hay algo que no cuadra no 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 pero es que no veo pero es que no veo si esa es la huea no se ve no lo veo no lo veo no lo veo pero es que me da la paleta que no lo veo levanta la paleta levanta la paleta no 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 si no no Un abrazo. ¿Qué? 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 Los esqueletos del especifico empezaron a morir. Me sorprende si es el efecto del virus nuevo. No, estos enigmas estaban demasiado, demasiado complejos. Demasiado, demasiado complicado. ¿Qué hay ahora cuando voy? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Lástica? Ah, está vivo, chucha. Es un ser humano, una cría viva. Oh, qué increíble. Sí, también hay una rota ahí. Y acá hay una A, U, K. J, J, A, Q, I, K. J, A, Q, I, K. No hay nada, esa cría. A ver. Un día. Un día. Un día. Un día. ¿Qué hago con esto? 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 Los malos pensamientos no van a dejar mi cabeza. Vamos a la sala de tratamiento. ¿De dónde está la sala de tratamiento? A ver, me cansé de funcionar, pero esto se está poniendo muy interesante. No, 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 no. Ah, no tengo el switch, pero voy a ver esto. Ah, ya. No, 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 no. No, no. ¿Qué pasó? Ah, ya, ya sé dónde está la wincha, ahí está, la wincha, ay, se la adora como se conoce acá, ya, entonces, ¡ah, ya! No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aja! Ya, cae la raza Ahí, pues pegamos una wea ahí, se acabó En teoría Por supuesto que no será igual y va a ser tan fácil No, no tengo nada ¿Y dónde pongo ese código? ¡Suscríbete! Tres, seis, nueve, dos Demasiado fácil, pero... Música Son cuatro números, p*** 3692 con 3697 Tiene que haber alguna wea que me guíe Música 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 Hay un 9 3 más 6, 9 9 más 6 9, 7, 2 2 más 6 9, 9 9, 2, 7, 9 A ver Puede estar siguiendo una melodía Pero no me sé las notas Y la M no es una nota La I tampoco 9, 7, 2, 9 9, 7, 2, 9 Tiene que haber una lógica Si no puedo estar probando Todas las combinaciones Es decir, podría Pero quiero terminar este capítulo Y... Tansa Tansa Chico Dime Chico No creo que tenga que ir a buscarlo al otro lado Ya vamos a ir a buscarlo Vamos a ir a buscarlo Vamos a ir a buscarlo Vamos a ir a buscarlo